Música Tu alentor en el cielo, mando vida al corazón, aquí estamos para ti, Dios, aquí estamos para ti. Música Se abren corazones, nace, esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres Dios, Santo Espíritu. Música Nuestro amor, sea único, que tu honor y en el lugar, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Música Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti, Dios. Música 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 Música